El pasado miércoles 29 de noviembre, en la Universidad de Salamanca, en España, se llevó a cabo la entrega del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que este año el jurado otorgó a la poeta y novelista nicaragüense Yoconda Belli. El jurado integrado por una decena de personalidades de la cultura, entre ellos la directora de Patrimonio Nacional de España, el rector de la Universidad de Salamanca, el presidente de la Real Academia Española, el director del Instituto Cervantes, así como académicos, escritores y poetas, destacó en la obra de Yoconda Belli su expresividad creativa, libertad y valentía poética, y además su gran capacidad para reivindicar valores como la dignidad de la persona y la lucha contra la tiranía. Yoconda Belli es la tercera nicaragüense en ganar este premio que honra a Nicaragua y la cultura nacional, que antes fue ganado por los poetas Ernesto Cardenal y Claribel Alegría. Veamos un fragmento del discurso de Yoconda Belli durante la ceremonia de entrega del premio Reina Sofía. Contra la gibris y el miedo festejamos la poesía, sus versos en esto es sabar, en esto es amor. La mente se resiste a olvidar las cosas hermosas, se aferra a ellas y olvida todo lo doloroso anonadada por la belleza. Nuestro primer doctorado en Oris Causa, cien años, fue para Santa Teresa, la amiga de San Juan. Ella y él escribieron la más hermosa poesía en condiciones de privación, tortura y cárcel. También lo hicieron así Unamuno y Fray Luis de León. Así pues, Yoconda Belli, os sumáis a una maravillosa pleyade, la de personas capaces de expresar lo más bello del ser humano en condiciones tan adversas, las que hoy sufre Nicaragua. Por Nicaragua, esa tierra rodeada de agua y hoy gobernada por tiranos. Por su futuro, por la poesía liberadora, gracias a Yoconda Belli y siempre también nuestra admiración por la reina, la reina Sofía y la cultura de Grecia, la de la democracia. Gracias. Esta tarde tenemos la satisfacción de otorgar el galardón a Yoconda Belli en palabras del jurado por su expresividad creativa, libertad y su valentía poética. Como saben, este premio tiene por objeto reconocer el conjunto de la obra poética de una persona por su valor literario y por su aportación al patrimonio cultural que comparten España y Latinoamérica. En el caso de Yoconda Belli, al valor literario indiscutiblemente inspirador del conjunto de su producción, se une de forma inseparable otro valor, el de su coraje vital, que impregna de valentía y fuerza tanto su obra como su historia personal. Ha estado siempre haciendo frente a las injusticias, a la tiranía, luchando por la libertad, apoyando la cultura y dando voz a la mujer por encima de cualquier frontera. Nicaragüense de nacimiento y de corazón, nos gusta que se considere ciudadana del mundo y que no permita, no se resigne a que le arrebate en su país y decida llevarlo en el bolsillo. Su producción ha abordado con decisión la lucha política y el feminismo. Es interesante cómo señala que la ficción responde a su necesidad de querer compartir una idea y darle forma como un arquitecto que planifica, estructura, organiza, construye, mientras que la poesía, tan distinta como medio de expresión, brota de pronto con fuerza y provoca una catarsis que ayuda a curar heridas. Su literatura, en prosa o en verso, nos ayuda a movilizar conciencias, a empalizar con los demás, a cuestionarnos a nosotros mismos, mientras que su sentido del humor nos proporciona la lucidez y el sentido crítico que necesitamos para entender las claves de la vida. ¿Cuántas verdades se esconden en las inverosímiles situaciones que describe el país de las mujeres? Una novela cuya lectura reflexionada recomendaría a todos los directivos de organizaciones públicas y privadas, a las personas que asumen responsabilidades, o dicho en términos más masculinos, que tienen poder. Gracias, Yoconda, por tu lucha, por el camino que has abierto a tantas mujeres que hemos venido detrás, por no haberte rendido, por no rendirte, y sobre todo hoy, aquí en Salamanca, por tu poesía, que nos ayuda a entender, a vivir, a disfrutar. Y a todos ustedes, permítanme que les anime a dejarse embaucar por la poderosa fuerza y esperanza de su obra, porque es, sin duda, una experiencia inolvidable. Su majestad, la reina, señora vicepresidenta del gobierno, señor rector magnífico de la Universidad de Salamanca, señora presidenta de Patrimonio Nacional, señora secretaria del jurado, autoridades, señores y señoras. En los primeros días después del derrocamiento de la dictadura somocista en mi país, en 1979, mientras recordaba a un incrédula, no solo a los muchos que murieron para lograrlo, sino a los tantos que la hicieron suya, esa lucha, describí un poema que termina con el verso, La solidaridad es la ternura de los pueblos. Había conocido esa generosidad genuina, un ser humano habitar la piel del otro. La vi y la toqué en los días y noches en que viajé por Europa buscando ecos para nuestra lucha lejana y luego la sentí en los cientos de personas que llegaron a trabajar en condiciones difíciles en la reconstrucción de un país que recién conocía la libertad después de 45 años de dictadura somocista. Esa ternura de manos y rostros ávidos me enterneció hondamente. Comprobé entonces que la solidaridad es hermana del más alto amor, el que reconoce en el otro la propia vulnerabilidad, el que asume que la grandeza humana procede del ser colectivo de nuestra especie. El 5 de mayo de 2021 salí de mi casa en Managua luego del encierro de la pandemia a visitar a mis hijos y nietos en Estados Unidos. No llevaba nada más que ropa de verano. Tenía un tiquete de regreso para el 22 de julio, un tiquete que ya no pude utilizar, pues en junio el gobierno de Daniel Ortega continuó la ola represiva que había empezado en 2018, desatando una redada insólita que encarceló a todos los candidatos electorales que aspiraban a presentarse en las elecciones de noviembre de ese año. Luego la emprendió contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y hasta con un cronista deportivo cuyos tuits críticos eran muy populares. Desde 1993, como muchos otros que fuimos andinistas, yo escribía artículos y me manifestaba denunciando la deriva autoritaria de Ortega y los crímenes cometidos por su gobierno en las protestas de 2018. Si regresaba al país, me advirtieron los amigos, con seguridad iría del aeropuerto a la cárcel. Mis hijas, mi hijo, mi esposo, me disuadieron de intentarlo. Fue así como me di cuenta a mis 70 y poco más años que no podría volver a mi casa ni a mi país. A pesar de la solidaridad amorosa de mi hija Melisa, no tenía dónde vivir. Mis palabras me cobraban un precio. Y escribí, despatriada. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Hablar por los que callan. Entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas. Dejé los muebles blancos. La terraza donde bailan volcanes a lo lejos. El lago con su piel fosforescente. La noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Allá quedan mis perros, macondo y caramelo. Sus perfiles tan dulces. Su amor desde las patas hasta el pelo. Mi cama con el mosquitero. Ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia. Y obedece a mis deseos. No fue así. No fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero. Decir, decir el corazón. Vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero. Mis zapatos. Mis paisajes del día y de la noche. El sofá donde escribo. Las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle. Las abrazo. Las escojo. Soy libre, aunque no tenga nada. No tenía nada. Pero tuve y he tenido, desde que llegué a quedarme en España, el primero de febrero de 2022, la ternura de la solidaridad. No me cupieron los volcanes, ni los ríos, ni las selvas de mi patria en el apartamento equipado que me facilitaron unos amigos en Madrid. Pero un país tan pequeño como Nicaragua es portátil. Y lo guardé conmigo cubriéndolo para que no tuviera frío. En Madrid me encontré con mi hermana Lucía y su hermosa familia española. Con mi editor de poesía y viejo amigo Chus Visor. Con mi poeta querido, Luis García Montero. Con mi compatriota, escritor Sergio Ramírez, también exiliado. Las académicas Carmen Riera, Paz Batener. Sobre todo Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. Me acogieron como académica correspondiente que soy en España, en ese no por augusto, menos hospitalario, histórico edificio vecino de los Jerónimos. La RAE también manifestó su decidido respaldo a la academia nicaragüense, asegurando su continuidad ante el atropello de la dictadura de Ortega de retirarle la personilla jurídica sin razón legal en mayo de 2022, tras una venerable existencia de 94 años. En la Casa de América, su director Enrique Ojeda y Ana María Rodríguez dedicaron a pocos meses de mi llegada, la semana del autor de esa institución, a mi obra. Amigos y amigas me dieron la bienvenida. Es duro el exilio, pero en España he sentido lo que más se añoran los destierros, la sensación de pertenencia. Me ha rodeado un círculo de personas infatigables en su búsqueda de la literatura, el arte y la ciencia como modos insustituibles de conservar la tabla de salvación de la cultura en la marejada contemporánea que no sabemos a qué playas nos arrojará. Me he percatado cuando creí quedarme sin nada que pertenezco a ese aliento común, ese fluido vital de un humanismo beligerante que aquí coincide en el mismo idioma. En esa sopa primigenia de las palabras y las ideas, existo, floto y sé quién soy. Gracias a tantas personas que me han acogido. Gracias a la certeza del amor con que me acompaña en este destino incierto mi esposo, Charles Castaldi. Gracias a mi hijo Camilo, a mi hija Adriana al otro lado del mar, y a mis hijas Marian y Melisa que están haciéndome más feliz con su presencia hoy en Salamanca. Mi barco ha pasado del naufragio a la salvación. Aquí no soy un pez fuera del agua. Soy parte del cardumen que nada en este Madrid, cuyos ruidos y acentos me son familiares. Sospecho que lo guardé desde que a mis 14 años vine a terminar mi bachillerato en el Colegio Santa Isabel, cerca de Atocha. A diferencia de entonces, cuando la dictadura franquista tornaba lúgubre el ambiente y el negro de luto de las viudas se paseaba por sus calles, el Madrid ahora vibra con sus aglomeraciones y su luz tiene la energía de una sociedad que defiende su renovación. Hoy es un día feliz para mí. Es un día en que me abrazan los trazos que a los 20 años me salieron de los dedos como un azar, un milagro, página tras página. Como si apurados salieron los poemas de una pequeña máquina de escribir Smith Corona que compré impulsivamente de un tipo que llegó con ella en sus brazos buscando comprador a la oficina donde yo trabajaba. Estaba apenas recibiendo mi primer salario en un sobre blanco y nada me pareció mejor idea que comprarla. La máquina pasó quieta en mi escritorio varios meses, como esperándome, hasta la noche en que en un frenesí procedí a teclear uno tras otro mis primeros seis poemas. A partir de ellos y por todos los que la vida me ha venido dictando, es que estoy hoy aquí, recibiendo un galardón tan especial como este que lleva el nombre de la reina Sofía. La saludo, Majestad, con todo mi respeto, por su gracia y su merced al crear este premio que ha recibido poetas inmensos y amados, entre ellos dos nicaragüenses, nuestro enamorado del cosmos, Ernesto Cardenal, y la mujer de corazón de Liz y alma de Querube, que fue Claribel Alegría. También hombres luchadores, geniales y sufridos, como Raúl Zurita y Juan Gelman y tantos más. Este premio lo recibo con humildad, de saber que soy solo dueña de lo que Gonzalo Rojas llamó el azar de la palabra, pero también con orgullo, porque sé que el jurado ha valorado especialmente la temprana celebración que hice y sigo haciendo el ser mujer, para oponerme a la desigualdad como corolario unirme a tantas voces que a lo largo de la historia de la literatura han escrito sobre la libertad, la han defendido, o han mostrado los mundos oscuros, reales, imaginarios, donde habitan seres humanos a quienes se les arrebata la libertad. A ellos y a su majestad estoy inmensamente agradecida. Doy fe del tiempo y los escollos encontrados para reivindicar la mirada femenina y dar plenos poderes a una experiencia humana que por siglos no lograba expresarse fuera de los límites de convenciones morales y religiosas que relegaban a la mujer a un rol marginal y sometido. Un cuerpo tan extraordinario y complejo como el que da forma y reproduce la vida ha sido adorado, pero también temido. Tratado como sublime si era virginal, era en su desnudez y sexualidad nada menos que culpable de la caída del hombre y de la expulsión de la pareja humana del paraíso terrenal. Desde que era niña en un colegio católico me pareció atroz la idea de que la pobre Eva cargara con culpas tan grande por atreverse a querer el conocimiento, uno de los más altos y fructíferos afanes humanos. Mientras Newton encontró la grandeza al ver caer una manzana, la pobre Eva ha pasado siglos mal vista por comerse uno. El mito del paraíso terrenal fue crucial para perpetuar la idea de la mujer como una criatura engañosa y peligrosa. Es un mito poderoso que aún subyace en la corriente donde la asombrosa biología femenina deriva en desventaja, marginalidad y violencia contra las mujeres. Como criatura de los años 70 yo tuve la suerte de vivir en el apogeo de la conciencia feminista. Plumas certeras como la de Simón de Buar y otras que se atrevieron y crearon las historias y argumentos que nos alumbraron la senda para salir de la selva de contradicciones y culpas que nos mantenían ocultas, tras bastidores. Desde el siglo XIX las mujeres tomamos la palabra y hoy en día la creatividad y fuerza de nuestras historias, poemas y ensayos transita por las avenidas de la literatura, revelando con los faros encendidos las experiencias y sensibilidades de una existencia antes invisible. En los años 70 mi poesía fue considerada transgresora, poetizar la feminidad desde la fuerza y no la debilidad, hacerme sujeto y no objeto, hablar desde la interioridad y no desde la percepción exterior del deber ser, me convirtieron en esos años en piedra de escándalo. Como dice Virginia Woolf, dado que los hombres han sido los árbitros de la costumbre, al leer a la mujer, cito, el crítico del sexo opuesto quedará intrigado y sorprendido de un modo genuino por el intento de alterar la actual escala de valores y verá en ella no la mera existencia de un punto de vista diferente, sino un punto de vista que calificará de débil o trivial o sentimental, solo porque es diferente al suyo. Pero como decía Claribel Alegría, la poesía salva. Y el destino me hizo nacer en un país de poetas, que se convirtieron en mentores y defensores de mi manera de ejercer la poesía. Desde niños, los nicaragüenses no hemos tenido más que un héroe indiscutible, Rubén Darío. Ningún guerrero o político ha sido tan motivo de orgullo ni ha marcado la identidad nacional como él. Gracias a él, la poesía ha formado parte de nuestras vidas, de tal manera que decimos que en Nicaragua todo mundo es pueta hasta que no se demuestre lo contrario. No hay quien no haya intentado escribir poesía, es un deporte nacional. El título de poeta es de tanta consideración allá que se usa, como en otros países, el de doctor o licenciado. Yo, por ejemplo, soy la poeta Beli. Serlo me ha servido en la vida cotidiana hasta para que un policía me detuviera en medio del tráfico solo para decirme que le honraba detenerme porque le encantaba mi poesía. Otro que me iba a multar miró mi nombre en la licencia y me dijo, ah, usted es la poeta. Váyase pues, no la multo. Quizás esto le sirva como anécdota para uno de sus poemas. Por desgracia, policías como eso han desaparecido de las calles de Nicaragua. En los años 30, una generación iconoclasta, la generación de vanguardia, se rebeló contra la influencia de Ariana y se dio a la tarea de construir un lenguaje propio, un río caudaloso en el que eventualmente nadó Ernesto Cardenal. Con José Coronel Urtecho, uno de los fundadores de la vanguardia, Ernesto tradujo la poesía norteamericana de T.S. Eliot, Ezra Pound, William Carlos Williams, Marianne Moore. Las siguientes generaciones fuimos grandemente influidas por ese lenguaje. En Whitman, en el desenfado de Sor Juana, de Ana María Rodas, Rosario Castellanos y la pasión militante de Miguel Hernández, Neruda o Roque Dalton, fui encontrando yo mi camino. Entré a la lucha política por extensión de la rebelión personal de atreverme a bendecir mi sexo. La mujer que se revela, se revela, dijo José Coronel Urtecho. Mi madre me convenció que el hacer biológico que me había hecho existir dentro de ella, a mí, entre cientos de posibles criaturas, en esa lotería de la existencia, traía aparejada la obligación de dejar huella. Del eros vital pasé al eros de la patria. Me sumé, como tantos otros jóvenes en mi época, a la lucha contra el tanatos que a diario se nos aparecía en su encarnación de general de ejércitos y sumo dictador. Matar la muerte fue nuestra alternativa. La lucha, como se vivió en el proceso que acabó con la dictadura somocista, fue una hazaña de la imaginación que inspiró su propia época. Mi cuerpo se metamorfoseó en el cuerpo del país y los amores humanos y ciudadanos se confundieron en uno solo. Este es mi segundo exilio. Mientras en el primero fui perseguida por la dictadura de Somoza por ser sandinista, ahora, paradójicamente, un sandinismo despótico me persigue. Si en el anterior tenía 25 años, esta vez 40 años me separan de aquella muchacha que soñó con ver sus sueños cumplidos. Lo más triste, por supuesto, es que se cumplieron y luego se convirtieron en una cruel pesadilla. En la pesadilla, el régimen nicaragüense ha puesto en la guillotina la libertad de pensamiento. La emprendió contra más de 3.000 ONG y legalizó 30 universidades, los centros de pensamiento y todos los medios independientes. Para silenciar opiniones contrarias a la suya, han perseguido hasta el último abastión de quienes predicaban la verdad, los púlpitos. La Iglesia Católica está bajo asedio. Más de 80 sacerdotes han sido expulsados o encarcelados y el obispo más elocuente, Monseñor Rolando Álvarez, fue condenado por ser quien es a 26 años de prisión. La solidaridad de España ha permitido que más de 300 personas, a quienes arbitrariamente se nos arrebató nuestra nacionalidad, dejándonos apátridas, haya podido optar por la nacionalidad española. Amo España, pero tengo claro que nunca dejaré de ser nicaragüense. Los volcanes y el trópico, hasta los terremotos, son parte de mi naturaleza. Ningún tirano cambiará eso. Cuando ellos hayan desaparecido, mis libros quedarán en las bibliotecas, como las obras de una mujer nicaragüense. Asumo en estas desventuras de Nicaragua la idea de Camus sobre el mito de Sísifo, del cual extrajo con gran sabiduría la conclusión de que los seres humanos derrotamos la muerte y lo absurdo de la vida al aceptar con conciencia plena que subir la piedra una y otra vez es lo que nos toca. Él imagina un Sísifo feliz y rebelde cuando camina de nuevo a empujar la roca porque ha decidido no verlo más como castigo, sino como el acto de rebeldía del ser humano que acepta como destino que la roca caerá y que habrá que volverla a subir. Pienso que esto no se aplica únicamente a Nicaragua. En el mundo entero vivimos la reedición de peligrosos totalitarismos. Tras tantos esfuerzos por conquistar la paz después de la Segunda Guerra, somos otra vez testigos de guerras cruentas y de una comunidad internacional que parece ha perdido los recursos para detener las respuestas bélicas radicales. Nos vemos forzados a ser observadores de las muertes súbitas y del dolor y la desesperanza de esos llamados daños colaterales que quienes imparten la muerte justifican sin arredrarse. Si después de la pandemia pensamos que ese mal común nos dejaría un mayor aprecio por la vida y una revalorización de los oficios de cuidarla, la realidad es que hemos visto renacer la agresividad de la polarización política. No podemos excluirnos del llanto y el crujir de dientes de otros seres humanos, como tampoco del llanto de la tierra y de los mares contaminados. La poesía no puede ser ajena a esos dolores, a las consecuencias de la irracionalidad y las injusticias, a la tragedia de esas grandes masas humanas que huyen desesperadas, sin más alternativa que el destierro. Termino esta reflexión con mi agradecimiento renovado por este premio. Doy gracias a la vida que me ha servido un banquete de experiencias intensas, tanto amargas como dulces. Doy gracias a la poesía que desde Homero y Zafo nos legó a los seres humanos un lenguaje para decir la belleza y apelar a las emociones que revelan los abismos y alturas de la condición humana. Un lenguaje íntimo, pero que nos hace reconocernos y sumergirnos en la corriente de historias y experiencias que nos han construido como especie. Y en esta época incierta, pregunto, ¿tiene patria el dolor? Voces condenan a quienes sienten como propio el ardor de los naufragios, la espalda que sangra del azotado. Preguntan, ¿por qué llorar por desconocidos? Esos que no comparten su historia, su idioma, su pan de cada día. El niño que arrojó la marea sobre la arena, vestido con su ropa de viaje, los zapatitos lustrados, la camisa, los calcetines, con los que pensó nacer a otra vida, solo para morder la sal del mar y que las caracolas le dieran la noticia de su propia muerte. ¿Tiene patria el dolor? ¿Tiene el corazón grabado un mapa donde solo cabe la propia geografía? Ningún hombre es una isla, dijo el poeta John Donne. Y también dijo, la muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad. Nunca mandes a preguntar por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Las campanas del mundo están tocando arrebato. Fronteras y cadalzos, ciudades y escuelas, plazas y el mar se han llenado de pálidas imágenes envueltas en sudarios. La desolación ronda la dulce comodidad de nuestros días, orada nuestra cotidiana indiferencia. Algún día llegarán por nosotros, entonces lamentaremos la mirada que rehúsa dolerse por el condenado a muerte, por la ciudad arrasada, por los decapitados, por la mujer lapidada por adúltera. Gracias. 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 Gracias.